La Dirección de Cultura Municipal propone una actividad para niños denominada Pintando Emociones. Para saber cómo inscribirse y otros detalles, dialogamos con la directora del área, la señora Leda Novi. Hoy estamos promocionando un taller de expresión artística, que en realidad es el taller que lo venimos haciendo ya hace unos años, itinerante, con nuestros caballetes, por las distintas plazas, por la costa. Es el mismo taller de expresión artística que lo vamos a hacer acá en la Casa del Bicentenario. Tienen que seguir nuestras páginas, nuestros teléfonos para comunicarse, para inscribir a los niños. Es importante en este momento porque los niños transmiten todas sus emociones y sentimientos en el arte, así como la música, la pintura, la escritura. Todo eso ayuda y también sirve de catarsis y de expresar un poco todo lo que nos está pasando desde el año pasado. Y bueno, este año también que sigue siendo bastante particular, así que yo pienso que va a ayudar a los niños. Y bueno, es este taller entonces donde se les va a ofrecer los materiales gratuito y bueno, también algunos días, según el clima, también vamos a salir acá al aire libre, alguna plaza. Así que bueno, espero que los niños se acerquen, ya hay bastantes inscriptos. Por supuesto que esto va a ser una vez por semana porque tenemos que entender que no podemos tener una multitud de niños, tenemos que formar las famosas burbujas. Entonces, entenderán los papás porque así están trabajando las instituciones educativas con los grupos, las burbujas. Así que así también trabajaremos aquí teniendo en cuenta todo el protocolo que ya todos sabemos y lo tenemos bien claro. Así que acá también se va a tener esos cuidados. Así que bueno, esperamos que se acerquen o también acá a la Casa del Bicentenario pueden acercarse por la mañana y charlar con los chicos acá. Muy importante entonces seguir a través de las redes sociales la forma de inscribirse, los horarios. Y tienen sí la tranquilidad de que van a recibir todos los elementos para pasar un momento agradable. Pero por supuesto, para compartir, ya sabemos cómo, con distanciamiento y todo eso, pero bueno, es un momento de compartir y de expresar todo lo que los niños sienten y a través del arte, con pinturas, crayones, ceritas, lápices, todo lo que vamos a proveer. Y bueno, y es gratuito. Va a estar a cargo de los chicos de la Dirección de Cultura que hace rato están trabajando de esta manera, como ya dije antes, en los distintos talleres, en la vía pública que ya habrán visto muchas personas en las redes. Y bueno, lo que quiero aclarar es que estos chicos van a estar supervisados por mí. Yo también voy a estar en las clases, yo soy profesora de dibujo, trabajo en taller para niños desde que tengo 17 años, así que estoy habituada a estas actividades. También fui profesora en algún colegio aquí en la parte artística, así que tengo experiencia. Y bueno, y hasta tanto veremos la cantidad de niños. Por supuesto que si no se exceden va a haber, por supuesto, alguien más, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que concurran. Están todos invitados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Dos lugares pensados para la economía de tu hogar. Autoservicios Las Marías, ubicado en el barrio Chilcal. Productos lácteos, panificados, carnicería, verdulería, artículos de limpieza. Y pollería La Turuleca. Más de 40 productos para disfrutar en familia. Gran variedad y calidad en pollos enteros, milanesas y muchas especialidades más. Pollería La Turuleca. Los Angeles, estudios . Minas de la Perla. Más de 50. Minas de 90. Más de 300.